En el cielo se oye, en la tierra se canta Cristo me dice, quiero ser un tramez, ser un tramez, ser un tramez Cristo me dice, quiero ser un tramez, ser un tramez, ser un tramez En el momento de esperané, si no te puedo ver en el cielo Yo, yo, yo no sigo alabando Yo, yo, yo no sigo alabando Yo soy tu, no sé A ti es a ti, yo no sigo alabando Yo cantaré Los que pongan en mi boca Nosotros no sé A ti es a ti, yo no sigo alabando Yo cantaré Los que pongas en mi boca Yo cantaré Los que pongas en mi boca Yo cantaré Los que pongas en mi boca Los que pongas en mi boca Los que pongas en mi boca